Saludos República Dominicana, saludo mundo que sigue el golf que pasa no solamente aquí sino también a nivel internacional. ¿Que donde estamos? Hacía mucho que no veníamos al country de la Romana, pero estamos aquí porque, bueno, sin lugar a quizás uno de los eventos más importantes que se suceden en nuestro golf es el torneo Funglode. Ya van siete versiones de este gran torneo y naturalmente teníamos que estar aquí, tenemos que venir a decirle que sí, pues a cualquier torneo. Nosotros no tenemos que ver con bandería política ni nada de eso, pero sí nos identificamos con lo que es de nosotros, que es el golf. Muchas cosas interesantes les traeremos a ustedes durante el desarrollo del programa y quiero comenzar diciéndoles que no solamente tendremos el contenido de todo lo que pasó aquí con el Funglode, sino también lo que pasó en el primer día de actividades del Funglode que fue pues la puesta en funcionamiento del foro nacional de golf. Y en el que allí recibimos una noticia súper interesante que fue la designación de don Nicolás Vargas como nuevo comisionado de golf de la República Dominicana. Yo me puse muy contento porque yo siempre he dicho que esa posición no tiene que ser necesariamente de un golfista. Ahí se necesita una persona que tenga sentido administrativo, que tenga visión comercial y obviamente que en un país como los nuestros, países como los nuestros, pues que tenga muchas relaciones y don Nicolás yo creo que reúne todo eso. Yo pienso que le va a hacer mucho bien al golf y luego entonces hablé con él y he visto que está muy, muy dispuesto a hacer un buen trabajo allí. Y yo sé que con el respaldo de todos nosotros, pues yo pienso que el golf por fin va a comenzar a perfilarse de otra forma desde el punto de vista oficial. Recuerde que ya el golf es un deporte olímpico, entonces la cosa hay que comenzar a verla desde otra perspectiva. Le quiero decir también que estuvimos en Las Lagunas pues cubriendo sin lugar a quizás uno de los eventos más emocionantes que hay, que es el Big Five. Todo ese contenido también lo tendremos. Y también quiero desde aquí pues enviarle una felicitación a ti Jonas que está por Miami. Muchísimas felicidades por tu ascenso a Master Instructor de la Jim McLean Academy. Te ha ganado ese puerto, cinco años de trabajo arduo, pues han logrado que por fin seas reconocido. No por fin, tenías que cumplir los cinco años porque es un requisito. Hay tres categorías en la escuela para tú lograr ser un Master Instructor y luego entonces te convierte en, va subiendo escalafones hasta que a los diez años de estar en la escuela, pues entonces ya tienes un escalafón muy alto que ya es como la confianza de Jim McLean. En este caso Jonas que estuvo aquí la semana pasada impartiendo esa escuela en donde ustedes vieron pues la entrevista que le hiciéramos a Jim McLean, se ha convertido también en un gran aliado de Jim y lo trata, yo lo vi tratarlo y lo trata con mucho respeto y naturalmente se fueron de aquí el sábado y el lunes, ya lo había ascendido, o sea que estando aquí ya Jonas tenía ese nombramiento pero lo hicieron oficial el lunes. Les recuerdo a ustedes que nos puede ver a través de Wind Telecom cada domingo a las cinco de la tarde y lunes a las nueve de la noche por el canal 3 de Wind Telecom y obviamente pueden seguirnos también por nuestra página de Facebook, pueden seguirnos por Twitter, ahí está el Twitter y también cómo localizarnos en Facebook en pantalla y obviamente por la página oficial del golf del país que es FiebreDeGolf.com. Recuerde que este programa lo puede ver cada vez que quiera, ya este programa que usted está viendo ahora está arriba en la página, o sea que si tiene que salir o algo no se preocupe, sencillamente cuando regrese entra a la página y chequea el video que está allí, así que muchas cosas le tenemos en el programa, así que no se nos muevan. Pero antes de irnos, quiero recordarles a ustedes que cuando se trata de ir a una actividad social, Alberino es la solución, usted tiene que llegarse por donde Alberino, en la botonía de Ricardo Número 64, para que lo ponga en pinta como dicen por ahí. Alberino tiene unas camisas impresionantes, unos puños y unas combinaciones de colores, de botonería impresionantes que solamente la cabeza de ese hombre puede hacer, de verdad. Usted va incluso, puede customizar su camisa y recuerde que usted no coge una camisa y se la lleva del rack, no, la camisa se la entallan encima, puede ser el pantalón, pero Alberino también tiene zapatos, tiene de todo, así que dése una vuelta por donde Alberino, ahí tiene los teléfonos en pantalla. Luego de la pausa venimos con mucho más contenido, desde aquí, desde Romana Country Club, con el inicio de todo lo que fue esta gran actividad con la presencia del presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, en este gran evento que es el Funglode, no se vayan, luego de la pausa regresamos. ¡Gracias!